Y bueno, sabemos que en cualquier momento se nos tiene que dar. Allá el domingo pasado lo buscábamos con centro y creo que conseguimos un empate por ahí también allá. Hoy se destaparon. Sí, creo que el primer tiempo por ahí nos costó un poco porque ellos se metieron atrás, pero bueno, el segundo salimos con otra mentalidad a buscar el partido porque sabemos que tenemos que conseguir los tres puntos. Y bueno, gracias a Dios se nos dio los tres puntos que eran importantes hoy y bueno, ya de mañana pensamos en el miércoles. Sí, sí, la verdad que gracias a Dios pude marcar el gol. ¿Qué significan para vos este gol? No, mucho, mucho porque la verdad que me venía buscando, no se me venía dando. Entraba por ahí en partido que había que correr para atrás y bueno, hoy gracias a Dios se me dio el gol del triunfo. ¿Qué le está faltando a este central? ¿Más juego? Creo que por ahí sí, más juego, por ahí salir a buscar el primer minuto. Por ahí los equipos vienen, se nos meten atrás y es difícil, pero bueno, esto es así, esta categoría es así, hay que jugar con tranquilidad y tratar de buscar el gol que nos da los tres puntos. ¿Me explica? ¿Cómo está? Bueno, Cristian, si ganó un partido importantísimo se rescatarán los tres puntos. Sí, sí, sabemos que este partido hay que ganarlo como sea, uno a cero, dos a cero, como sea. Gracias a Dios se nos dio. Sabemos que nos está costando mucho, los equipos que vienen acá nos saben a jugar y gol y gol, así que bueno, tranquilos. Seguir trabajando, que el objetivo es clasificar a otra fase y así. Esto va a ser, sabemos que es un camino largo, duro, pero bueno, nosotros estamos para cualquier cosa y vamos a tener que hacernos fuerte acá en el local. ¿Por qué crees que le cuesta tanto al central llegar al gol? Porque por ahí creo que nos juega mucho por ahí la separación de empezar a ganar de entrada y creo que por ahí eso hay que tranquilizarlo, jugar tranquilo y sabemos que en cualquier momento tiene que venir el gol. ¿En lo particular fue un festejo importante tu gol? Sí, primero agradecerle a Dios que se me dio el gol y bueno, era constante, buscar, trabajar la semana y como delantero uno quiere marcar gol. A veces no se da, pero bueno, hoy gracias a Dios se me dio y se me dio para el triunfo del centro norte. ¿Qué mensaje le da a Serín? No, a Licha, por ahí que sabemos que Licha también está ansioso por el ascenso. Acá el local quiere que ganemos, nosotros hacemos todo para ganar el local, a veces se nos hace difícil, pero bueno, sabemos que así como ellos tienen el ascenso en la cabeza, nosotros también. El objetivo nuestro es el ascenso, regalar el ascenso a ellos que tanto quieren y bueno, nosotros el objetivo es paso a paso, partido a partido, ir consiguiendo, porque esto es largo, es largo, clasificar a otra fase, después llegan los play-offs y esto va a ser largo, así que nosotros con la mentalidad de partido tras partido para conseguir el objetivo. Tienen 15 puntos en juego, ¿con cuánto crees que se puede clasificar? Yo creo que ganando 2, 3 partidos más que lo que ya estamos clasificados, pero bueno, esto nosotros sabemos que estamos en tan orden, tenemos que ganar a todos. ¡Gracias!